¡Buenos amigos! Bienvenidos a un capítulo más de estas revisiones de Pro Evolution Soccer 2013, digo, más PcEdit. En esta ocasión vamos a hacer la revisión de Aviati, portero del Milan. Es un italiano de 35 años, Aviati, con 1 metro 91 centímetros de estatura, 92 kilogramos de peso diestro y una valoración general de 85. Destaca por su técnica en la general, Aviati. Es solamente portero, no tiene características especiales que mostrar. Y en sus habilidades destaca por su equilibrio, salto, defensa, habilidad de portero y capacidad de reacción, el pelado. Número 35, titular en el AC Milan. Ahí tenemos entonces a Aviati, en este especial de porteros. Bien, ahí tenemos al pelado. Que ocupa unas Adipure 11 Pro, de color negro, rojo y blanco. Bonitos botines, ¿eh? Estas son una especie de estilo clásico, ¿no? Bien, y las animaciones de Aviati son las predeterminadas aquí, ¿eh? Para el saque de puertas. No tiene celebraciones de gole. Ahí tenemos entonces a el número 32 del AC Milan, muchachos, en esta revisión de jugadores de Pro Evolution Soccer 2013. Que estén super, nos vemos en un próximo clip. Chau chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción. Chau. Chau.